Vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se las llevaron, vivos los queremos. Estamos aquí en Unificación Nacional de Búsqueda, somos colectivos de diferentes estados de la república, se están manifestando, nosotros hoy aquí en la estela de luz, estamos colectivos del Estado de México y de Ciudad de México uniendo amor, uniendo paz, uniendo fe, esperanza, fuerza para encontrar a nuestros familiares. Hoy nuestras primeras acciones iniciaron con hacer unos ramitos de flores, significado de amor, de paz, de esperanza. Se procedió a lavar las placas, después a hacer un acto de respeto con un minuto de silencio por amor, por paz. Y tengamos un minuto de silencio, pero no por muerte, sino por amor. Y bueno, a poner los ramitos de flores en cada una de las placas, símbolo de amor, y posteriormente a hacer un corazón formado por la Unificación Nacional de Búsqueda de las Familias. ¡Únete, únete, que tu hijo puede ser! Somos familias que ya llevamos varios años en búsqueda, y además nos hemos percatado que el gobierno actual no quiere reconocer la crisis de desaparición que vive nuestro país, y bueno, pues esto también para que el Estado vea que con él o sin él, nosotros vamos a seguir buscando a nuestros familiares. De hecho, pues en todas las jornadas que hay hoy en el país, pues no se convocó a ninguna autoridad, es solamente iniciativa de las familias. Justo, la pega de boletines para que recuerden que son personas, ¿no?, a las que buscamos y no cifras. Que queremos la búsqueda inmediata de los 112 mil personas desaparecidas, que se reconozca esta crisis de desaparición que vive el país, y también, pues, urge una identificación forense para todos los cuerpos que esperan en los emepos ser identificados y todos los restos óseos que las propias familias hemos encontrado. ¡Porque vivos se las llevaron! ¡Vivas las queremos! Y estamos haciendo un llamado a las personas que tengan un familiar desaparecido a unirse para que se diga su nombre, pero también, principalmente, las familias de todos los estados de la República. Estamos invitando a la sociedad civil a unirse a este llamado de Unificación Nacional de Búsqueda, aunque no tengan un familiar desaparecido, porque nadie está exento de vivir esta lamentable situación, y cuando se vive es cuando uno se une, porque esa es la realidad. Y estamos invitando a que se una la sociedad civil a este acto simbólico de Unificación Nacional de Búsqueda. Y te digo, jamás dejaré de buscarte, porque tengo la gran esperanza que algún día, cuando no lo sé, pero estaremos juntos, porque tú y yo nos amamos. Tu mami Ara, hijo, no te recuerdo porque jamás te he olvidado. Es para la clase. Nada más me acuerdas. Sí, sí. Ahora que te quieres, te he olvidado.